Hola, mi nombre es Nicole Piñaraya y soy estudiante de cuarto año de enfermería. Bueno, además de estudiar enfermería, hacer deporte es otra cosa que me apasiona. Yo siempre he sido una deportista de competición. Estudiar en la Universidad del Biodigo me ha permitido seguir creciendo y desarrollándome como deportista. Estoy orgullosa y agradecida por la formación recibida estos años, ya que además de la base sólida de conocimientos que me entrega mi carrera, la universidad siempre ha velado por nuestro desarrollo integral, donde podemos potenciar y generar habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de tomar decisiones que son fundamentales en un futuro profesional. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias por ver el video!